Muy duro entre sí, muy duro entre sí. Alberti cuando piensa en el sistema institucional argentino, piensa en determinados mecanismos para contrabalancearlo. Si usted lo lee con cuidado la constitución, usted tiene la división de poder, el federalismo, la libertad de prensa y le da esa enorme jerarquía al gobierno limitado. Por eso el artículo 29 de la constitución, por eso usted no puede delegar facultades. El federalismo es una pieza clave y esa pieza clave está destruida por varios mecanismos, por el mecanismo de no tener un régimen de coparticipación apropiado, por las reglas de responsabilidad fiscal incumplida y está destruido por el mecanismo de negociación de la deuda que hace que usted vea cómo es la situación. Usted sabe cómo es ese planteo anual, y en el federal vienen los gobernadores cada trimestre, se sienta frente al presidente, el presidente le pregunta, ¿usted está con Kirchner o paga la deuda? Eso no funciona. Doctor, y desde el punto de vista profesional, ¿qué valoración hace usted de Felicia Micelli comparándola, por ejemplo, con Roberto Lavaña o con otros ministros de economía? ¿Tiene la estatura profesional, la capacidad académica para ser ministro de economía de la Argentina? A mí me hubiera gustado que la ministra hiciera una exposición cuidadosa sobre sus políticas, sobre los dilemas que enfrentamos y una exposición muy escrupulosa sobre los dilemas que tenemos y cómo los vamos a superar. Por ejemplo, una argumentación muy cuidadosa sobre algunas medidas que a mí me parecen increíbles, como está la prohibición de la exportación de carne. La prohibición de la exportación de carne ha hecho un daño estructural a una de las industrias más competitivas de Argentina y a una de las que más valor agregado genera y a una de las que cubre más el espacio territorial del país. Eso está cubierto todo el espacio territorial y ahí ha hecho un daño extraordinario. No solo ha violado la Constitución, sino que le ha hecho un daño a la confianza en el país en el largo plazo y además lo ha hecho sin ninguna relación entre los medios utilizados y los objetivos perseguidos. A mí me hubiera gustado escuchar una explicación sobre eso, es decir, cómo sobre otros temas, como sobre otras cuestiones. Yo no voy a hacer... He sido 30 años profesor titular en la Universidad de La Plata. He calificado miles de alumnos, tanto en La Plata como en Buenos Aires, en San Andrés. Yo no voy a hacer ese ejercicio. No es que no tengo ideas sobre eso, pero no me parece que es lo útil al proceso. Sí me gustaría que la ministra, y creo que lo ayudaría a ella, hiciera un planteo. Seguramente no coincidiríamos, pero al menos podríamos racionalizar por qué se han tomado medidas tan dañinas, pero tan dañinas a la producción. Por ejemplo, a mí me resulta incomprensible. Le voy a dar un caso que me impacta mucho, que es el gobernador de Buenos Aires. Nosotros tenemos millones y millones de cabezas en la provincia de Buenos Aires. Y de la senadora Kirchner, millones de cabezas ganadas. Es un sector muy golpeado por las medidas de este tipo. ¿Usted lo escuchó al ingeniero Solá hacer algún comentario sobre esto? ¿Usted se imagina cuando el principal epígono de la política oficial es el señor Samir? ¿Qué dirá Solá de eso? ¿Usted ha visto el silencio de Solá? ¿El silencio de Cristina Fernández de Kirchner? ¿El silencio de Hilda González de Dual? ¿Cómo quiere que yo no sienta que el problema de la representación política de la provincia de Buenos Aires está en el corazón de los problemas políticos argentinos? Está ahí. Está ahí. Ahora, claro, eso no es culpa de Kirchner. Yo acá estoy interpelando a la población. Y sé que no es bueno políticamente, pero nunca he sido respetuoso de la corrección política. Yo interpelo a los votantes de la provincia de Buenos Aires. Y los interpelo con cuidado. Mire, Cristina Fernández de Kirchner no dio un debate. No dio una entrevista. Ni siquiera votó. Ahora, a no lamentarse. Digo, sobre todo, mis amigos, hay en todo el interior bonaerense que hoy están sufriendo duramente una enorme agresión sobre la riqueza y la producción. Y sobre todo, sobre el interior de la República, que es donde más golpean estas políticas de un tono marcadamente clientelístico. Y está pensando que incluso se maneja la posibilidad de que sea candidata a presidente Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eso qué significa institucionalmente? ¿Usted cómo lo ve de punto de vista político, esa posibilidad? De que Kirchner decida que sea su esposa. Mire, usted sabe que la Revolución Francesa y la Revolución Americana se hicieron para terminar con los regímenes autoritarios, con los regímenes monárquicos, con la idea de que no había tributación sin representación, con la idea de que los estados generales se revelaban. Una de las cuestiones que allí se quería transformar era... Se nos volteó. ¿Ten que dar la vuelta? Sí, nos vamos a ver. Cambiamos. Un segundito. Ya terminamos, ya terminamos. ¿Cómo? Está entretenida. Sí, claro que... No, 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 no. Ha causado un impacto que les pone. No, 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 no.